En cada emisión del especial televisivo Prevención y Acción, los colombianos recibimos importantes noticias que nos llenan de esperanza. En esta ocasión, el turno fue para la ministra del sector TIC, Silvia Costaín. Aquellas familias con bajos ingresos o que no tienen un computador en casa, ahora cuentan con la aplicación móvil.colombiaaprende.edu.co, o una versión para dispositivos móviles del portal Colombia Aprende, con más de 80 mil recursos educativos digitales. Los niños y las niñas de nuestro país y nuestros profesores y padres de familia pueden, a través de sus teléfonos, acudir a este portal móvil con todos estos contenidos. Y muy importante, presidente, es que para todos aquellos que tengan planes por debajo de 71 mil 214, esta navegación es absolutamente gratuita. Con el plan Prevenir Conectados, 5 millones de usuarios de planes prepago pueden descargar la aplicación Coronap Colombia. Así, obtendrán un giga de navegación y 100 minutos a cualquier operador, durante 30 días, completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es bajar el app y registrarse. Incluso después de que se acabe los datos, va a poder seguir navegando, tanto en Coronap como también en el de Colombia Aprende. El programa Última Milla, que ofrece tarifas muy económicas de Internet a los estratos 1 y 2, de ahora en adelante dará prioridad a quienes más lo necesiten por esta situación. Lo que estamos haciendo con la ministra de Educación es enfocando estos 180 mil hogares que estarán conectados a los estudiantes y a los profesores y a los padres de familia de nuestro país. Gracias al programa Computadores para Educar, se llegará a los lugares más apartados de Colombia, algunos que aún no cuentan con conectividad, y dotarlos con equipos que tendrán lo necesario para que la educación no se detenga. Todos están precargados con una gran cantidad de contenido educativo, van a llegar a 3 mil 185 profesores del país, más de 73 mil estudiantes estarán beneficiados en 637 colegios públicos de 26 municipios del país. Estos dispositivos precargados ya estarán en los hogares y en las manos de los profesores y los estudiantes en este próximo mes. Y con el nuevo número de WhatsApp 315-333-0000 se fortalece el sistema de comunicación que ha creado el gobierno, para que tengamos información actualizada y confiable sobre el coronavirus. Crea un contacto, como lo quiera nombrar, y pone el número 315-333-0000, y ahí usted empieza a hablar como a cualquier amigo, cualquier persona con la que usted habla por WhatsApp, y le pone, por ejemplo, cuáles son los síntomas de COVID-19 o de coronavirus. Y esta línea automatizada le entrega a usted la respuesta a esta información. Estas medidas significan un alivio para afrontar de mejor manera esta emergencia.